Se ve allá atrás del palo, güey. ¡Eso, güey! ¡Loco, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¿Qué? ¿Onta? ¡Onta! ¡Onta, onta! ¡Onta, onta! ¡Onta, güey! ¡Onta, búscalo! ¡El perro, búscalo! ¡Onta! ¡El perro, güey! ¡Búscalo! ¡El perro, el perro! ¡Onta, onta! ¡Onta, onta! ¡El perro, no, onta! ¡Onta, onta! ¡Onta, onta! ¡Esperse, esperse, esperse! ¡No, no, 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 no! ¡Esperse! ¡Loco! ¡¿Dónde? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!